¡Cupajé! No le digan que me han visto llorar, no le digan, si preguntan que por dónde andará, no le digan. Ella fue una santa buena, que me quiso de verdad, por haberla maltratado, ahora estoy desesperado. No le digan que me han visto llorar, no le digan, si preguntan que por dónde andará, no le digan. Y si algún día ella pregunta, mira qué se ha hecho él, no le digan nada a ella, todo en la vida puede suceder. No le digan que me han visto llorar, no le digan, si preguntan que por dónde andará, no le digan. Suena ese tambor, tambor. Ay, 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 ay. Rogelio Vilchis e Irene Cabello, sabrosos. ¡Cupia! No le digan que me han visto llorar, no le digan, si preguntan que por dónde andará, no le digan. Ella fue una santa buena, que me quiso de verdad, por haberla maltratado, ahora estoy desesperado. No le digan que me han visto llorar, no le digan, si preguntan que por dónde andará, no le digan. Y si algún día ella pregunta, mira qué se ha hecho él, no le digan nada a ella, todo en la vida puede suceder. No le digan que me han visto llorar, no le digan. Si preguntan que por dónde andará, no le digan. El sabor del tambor loco, ay, ay, ay. Perdón de sucia, Salvador Briseño, Héctor Sánchez, a gozar. No le digan que me han visto llorar, no, 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 no le digan. Si preguntan que por dónde andará, que me estoy muriendo por ella. No le digan que me han visto llorar, que ella era toda mi vida entera. Gracias.